Claro, tenemos el compromiso de los parques en las juntas auxiliares, San Lorenzo, Santoro, Unchautenco, tenemos el compromiso ahí en tema educativo, en la cabecera municipal. Entonces, a final de cuentas, yo siempre lo he dicho, no puedes hacer una casa si no tienes terreno. De la misma manera pasa en el gobierno, no puedes hacer infraestructura educativa de salud o de esparcimiento si no tienes tierra. Entonces, creo que todavía en este año que tenemos posibilidad financiera de poder hacer la adquisición de estos predios, lo vamos a hacer para que antes de que termine el año estemos concluyendo todas las acciones.